Efectivos de la Intendencia Municipal desalojaron este martes a jóvenes que consumían bebidas alcohólicas en plena vía pública en la calle Umasuyos, cerca de la terminal de Bresenla Paz, provocando malestar a los vecinos del lugar y perjudicando el libre tránsito vehicular, ya que acapararon toda la vía. Vecinos evitaron hablar con los medios de comunicación por medio a represalias que podrían tomar los estudiantes. En la calle estaban jóvenes festejando seguramente y obviamente los vecinos han denunciado porque había música, parlantes, jóvenes bebiendo. Ha llegado el personal de la Intendencia, ha requerido esfuerzos y esto es lo que se ha decomisado en tiendas que están por inmediaciones. Estas tiendas están prohibidas de vender bebidas alcohólicas y miren la cantidad que se ha decomisado y obviamente que también las cámaras verifiquen las bebidas, las botellas vacías que están por inmediaciones y la gran cantidad de basura que se ha ocasionado. Hay este tipo de bebidas que se consumen y son tragos baratos que se venden en botellas grandes incluso, pues por eso que seguramente los jóvenes ya estaban en estado de debilidad, los vecinos han se creyendo nuestro apoyo, ha venido la policía también, la policía boliviana.